Yo creo que nunca hay, antes de empezar el partido, rivales más o menos asequibles. No podemos cometer ese error de pensar de esa forma, nosotros al menos como equipo. Y además que ya tenemos experiencias similares, en las que hemos jugado contra equipos que estaban bastante abajo en la tabla, y no hemos ganado. Entonces, para nosotros no debemos iniciar el partido con ese pensamiento. Esperamos a un rival que es muy intenso, que tiene un alto ritmo de juego, que está en una situación delicada y que eso, según vayan pasando los minutos, le puede pesar. Sabemos, somos conscientes, los que ya hemos analizado, el cuerpo técnico ya ha analizado, o está en el proceso de analizar detalladamente al Sporting, que es un equipo que nos va a exigir mucho, nos va a exigir defender contraataque, porque tienen jugadores rápidos y salen bien a la contra, tienen jugadores a nivel individual también que en cualquier momento pueden hacer una genialidad. Y luego son un equipo constante, constante, constante. Entonces nos van a exigir.